Pienso que por tren se puede llegar ¿Ah? ¿Ahí? Casi un kilómetro de altura Porque va a estar para abajo me da como mierda ¿Verdad? Oh, la yo me la de la por ahí Con la Tamboría ¿Verdad o no? Que no lo hablo Chico 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 Gracias por ver el video.